Te estoy queriendo tanto que eres dueña de mi tiempo En lo cotidiano habitas en mi espera y mi ansiedad Y en la fábula perdida de aquel grillo solitario Y en la antigua moraleja que hoy descubro fue verdad No te vayas, no te vayas nunca Guárdame el secreto de este gran amor No te vayas, no te vayas nunca Quédate conmigo para andar los dos Para andar los dos Te inmiscuyes en la angustia ¿Qué significa la vida? Te estoy queriendo tanto que no puedo querer más Vivir no es solamente asumir los golpes bajos Porque el amor es una innegable realidad No te vayas, no te vayas nunca Guárdame el secreto de este gran amor No te vayas, no te vayas nunca Quédate conmigo para andar los dos Quédate a mi lado para ver el sol Quédate a mi lado para ver el sol andar los dos, para andar los dos, para andar los dos, para andar los dos. Para andar los dos, para andar los dos. Para andar los dos. Para andar los dos. Para andar los dos. Para andar los dos.